estaremos viendo cómo hacer un sitio web en dos idiomas utilizando wordpress lo primero que voy a hacer es venir a plugins y voy a buscar uno adecuado al mismo vamos a buscar algo prácticamente la mayoría de los plugins están en inglés entonces voy a buscar language como de esto lenguaje que me indique más o menos cuál es el más aceptable entonces tenemos muchos gran parte de ellos son muy buenos pero entre los más fáciles de utilizar y más confiables es este de polilang entonces nosotros tenemos más de 300 mil instalaciones activas muy buenas recomendaciones acá totalmente actualizado y compatible con mi versión actual de wordpress por lo tanto confiando en el mismo voy a instalarlo y una vez instalado voy a activarlo para que me dé las opciones de configuración del mismo una vez instalado voy a decir activar y ahora voy a ir a la parte de la izquierda donde va a estar las opciones de configuración ahora sí acá prácticamente me ha creado una opción que dice idiomas dentro del mismo tenemos idiomas y ajustes al igual que esto de lingotec que simplemente son para activar funciones adicionales si yo lo voy a necesitar entonces en cuanto a idiomas tenemos acá todavía ninguno agregado y en cuanto a ajustes tendríamos la manera en la cual nosotros vamos a ver el mismo entonces si en caso quiero la versión pro la versión de profesional con muchas más funcionalidades adicionales para tiendas para muchas cosas que vamos a hacer entonces podríamos optar y activar la licencia de paga sin embargo nosotros vamos a hacer acá los ajustes simplemente de generales de este plugin en general me da solamente una opción el cual me dice que cada vez que yo desinstale o desactive el plugin también se van a quitar todos los elementos que había instalado lo voy a dejar así no necesitamos configurar esto lo único que necesitamos es venir a la parte de idiomas y voy a poner dos idiomas entonces tenemos múltiples acá para elegir entre ellas voy a elegir en español y inglés entonces voy a poner inglés tenemos de muchos lugares voy a elegir esto de eeuu entonces vamos a venir acá vamos a ver que tenemos de otros lugares como canadá y todo lo demás voy a dejar el inglés de eeuu y todo lo demás como está por ejemplo el código idiomático es en va a estar a la izquierda de izquierda a derecha lo voy a dejar así la bandera de eeuu como símbolo y también lo voy a dejar el orden que sea uno voy a decir añadir nuevo idioma y ya tendríamos acá ahora el idioma a inglés muy bien voy a colapsar esto me indica que como ya he creado ahora necesitamos precisamente categorías páginas etiquetas ponerlo en el idioma que acabamos de crear entonces podemos establecer todos a del mismo idioma acá inglés y ahora cuando vamos a la parte misma podemos ver añadir nuevos idiomas pero en este caso estaría enseguida vamos a ver en la parte de entradas en las categorías para varios idiomas muy bien ya está agregado lo que sería el idioma ahora vamos a poner el de español voy a buscar spanish probablemente esté acá ahora sí está en este lugar español está español de muchos países como méxico venezuela perú colombia pero nosotros vamos a anotar uno estándar vamos a elegir el estándar que sería es todo lo demás está y la bandera de españa entonces de manera similar todo lo voy a dejar y voy a decir añadir otro idioma entonces ya tenemos dos idiomas prácticamente para trabajar vamos a esperar tenemos acá de español e inglés muy bien ahora si vengo a la parte de las entradas por ejemplo y vengo a la parte de las categorías voy a poder elegir dos idiomas todas estas entradas me dicen que efectivamente están en inglés por defecto y no en español es que lo habíamos activado que todo lo demás esté en inglés porque es el primer idioma que habíamos establecido y podríamos poner en español vamos a dejar todas estas categorías porque son de anteriores páginas y solamente vamos a crear nada más que a una o dos solamente para este ejemplo entonces voy a poner acá algo así como una revista entonces vamos a poner revista y ahora lo voy a dejar acá me dice la categoría no lo voy a elegir y voy a poner el idioma en español y acá está y el idioma para la traducción en inglés sería vamos a buscar acá magazine vamos a poner por lo tanto voy a decir añadir nueva categoría podemos crear cuánta categoría nosotros queramos acá está por ejemplo revista y está en español y me dice precisamente que puedo añadir porque solamente está para español voy a decir añadir acá al lado donde estoy poniendo y precisamente ahora vamos a ver acá voy a poner magazine todo lo demás sin categorías en inglés y la traducción en español voy a decir añadir nueva categoría y ahora precisamente ya tenemos como podemos apreciar acá está ahora me aparece otro símbolo propiamente el de que sería de inglés me aparece acá bien y el de español que puedo cambiar o no entonces así podemos agregar sucesivamente varias categorías en inglés y en español si ingreso al mismo vamos a ver efectivamente que está acá que tiene el idioma inglés y acá la traducción en español entonces ahora cuando nosotros vayamos e incluso acá internacional o en este caso vamos a ver revista acá está y en esta parte inferior estaría revista muy bien una vez que ya está si vengo a la parte de añadir nuevas entradas acá añadir nueva entrada vamos a poder apreciar que tenemos dos idiomas inglés y español acá por ejemplo podemos ver las categorías las mismas si elijo español similarmente vamos a poder elegir acá la categoría en el mismo entonces para lo que sería español tendríamos solamente es revista y sin categoría es que anteriormente lo hemos cambiado en la parte de acá de categorías para la categoría en en acá en inglés todos están en inglés lo hemos cambiado al principio todas estas categorías a excepción de acá de revista que está en español porque lo hemos insertado acá en español nos podemos insertar muchos en inglés y en español según donde yo vaya a acumular muy bien ahora si lo voy a decir en español voy a decir acá revista en la categoría lo voy a dejar de abajo esto es propio del tema simplemente voy a poner acá mi revista número 1 y voy a poner un contenido en español esto es un contenido en español muy bien voy a poner vamos a escribir cualquier cosa también es un contenido para poder ver la cantidad de caracteres que se necesita en la forma de organización del contenido muy bien ahora lo tenemos acá nuestro contenido en español acá lo tenemos en español y puedo insertar también una imagen incluso acá ya está puede insertar una imagen destacada voy a elegir en este caso puedo subir cualquiera acá o subir de archivo o buscar en medios voy a seleccionar y voy a buscar cualquiera muy bien incluso podría buscar otras imágenes cualquiera de las imágenes son totalmente válidas solamente es un ejemplo muy bien voy a elegir esta imagen y abrir y ahora voy a utilizar como imagen destacada y acá está mi imagen muy bien solamente eso necesito nada más que ello y voy a publicar entonces ya tenemos la revista mi revista número 1 en español y ahora si yo quiero la misma versión pero en inglés entonces acá tuviese que decir traducción añadir traducción añadir traducción entonces voy a hacer clic y me dice que para lo mismo la misma revista ahora necesitamos su versión en inglés entonces voy a poner acá my feeds vamos a poner number one o vamos a poner también de esa manera my magazine number one lo estamos poniendo como sea y vamos a poner un contenido en inglés entonces voy a decir acá voy a copiar algo que tengo ya en mi portapapeles y lo voy a dejar como vemos la categoría automáticamente me ha seleccionado magazine porque lo había relacionado y al momento de crear categorías con el mismo entonces acá me está retomando la misma imagen destacada no estoy teniendo la necesidad de poner imagen destacada nuevamente porque lo estás retomando y el título también todo lo demás y lo voy a dejar así y voy a decir publica entonces ahora si vengo a la parte de acá del frente vamos a ver efectivamente que tenemos nuestra entrada como hemos dicho que va a ser el sitio por defecto el inglés entonces como vemos acá prácticamente el primero que nos va a aparecer en inglés acá está el contenido en inglés y cuando yo vaya a apretar para traducir o sea para ver en la otra versión en español recién me va a aparecer en español acá en ajustes de idiomas acá me dice que el inglés está por defecto si yo lo digo en español ahora entonces prácticamente el que va a estar con todos los elementos en español son los demás por lo tanto acá ya no va a ser prácticamente esto muy bien como acabamos de observar me ha aumentado esta opción acá porque ahora es como segunda alternativa el idioma primario es el español y el secundario es en inglés muy bien me indica precisamente como al inicio hemos indicado que iba a ser por defecto la parte de acá de inglés todas las demás entradas lo ha considerado en inglés automáticamente y en español la que acabamos de ingresar recientemente muy bien entonces ahora cuando yo vaya a añadir incluso acá entradas voy a venir a ver categorías también podríamos preestablecer cuáles van a estar en inglés y cual en español muy bien ahora necesito yo la bandera que me indique para ver en dos idiomas entonces la bandera lo voy a venir acá a ver en configuraciones antes del mismo acá estamos diciendo traducción de cadenas muchas de las cadenas que estamos viendo acá podemos convertirlo simultáneamente en inglés y en español o sea significa que a la vez en inglés y en español por ejemplo acá la descripción corta y acá el archivo en inglés como va a decir en inglés por ejemplo no está acá está en español tendríamos que traducir muchas de las cosas que nosotros queramos ver en el sitio por ejemplo cuando las personas vean entonces pueden en lugar de archivo buscar file o algo así también acá categoría acá example html acá menu también cambiar algunas cosas acá entonces podemos traducir perfectamente alguna información por ejemplo acá en inglés en lugar de que diga buscar puede decir search y así sucesivamente ir cambiando lo voy a dejar como está voy a guardar cambios muy bien ahora vamos a poner las banderas propiamente en algún determinado lugar otra de las opciones que se han habilitado acá en ajustes sería ahora que podemos cambiar las urls y decidir cómo va a funcionar lo vamos a dejar que está por defecto también detectar el idioma del navegador voy a decir desactivar que las personas propiamente ingresen a mi sitio en inglés o en español y ellos sea quien modifique muchas veces automáticamente detectan si el idioma del navegador está en inglés entonces el sitio web se mostrará en inglés podemos activar y desactivar en los medios también activar traducciones para los medios no tendría mucho sentido porque una imagen se va a utilizar simultáneamente para ambos podríamos entonces desactivarlo luego en cuanto a la sincronización acá lo vamos a dejar la sincronización para que tanto el idioma español e inglés constantemente estén en concordancia entonces no esté por un lado el idioma inglés por otro lado el español sino simultáneamente una sola entrada pueden acceder juntas modificarse juntas y todo ello al igual que la compatibilidad BM en este caso WPML que es muy conocido esto lo vamos a dejar así y ahora simplemente lo dejamos como está por lo tanto sólo tendríamos que venir a la parte de donde vamos a querer prácticamente el idioma muchos de los temas inmediatamente me lo va a agregar en la parte superior pero yo también podría poner en la parte de la apariencia acá por ejemplo voy a decir a la parte de los widgets y en uno de los lugares por ejemplo en la barra lateral derecha si vengo a la parte de noticias acá vamos a ver por ejemplo me dice que en la parte superior del menú no tiene propiamente un menú para inglés acá estamos en inglés como observamos acá está EN entonces necesitamos organizar por lo tanto puedo venir aquí y decir la parte de los en este caso menú y voy a decir muy bien voy a crear un menú y lo voy a poner al inglés entonces acá tendríamos esto no está válido voy a eliminarlo y muy bien me dice que el idioma este menú que está ahora es solamente para el idioma en español acá está en español me dice necesitaría otro para inglés si vengo a la parte de acá de inicio precisamente no tienen la traducción acá tuviese que crear otro o puedo crear un conmutador acá de idioma entonces hago aquí y digo añadir menú ahora ya tenemos prácticamente para conmutar el idioma esto del conmutador de idioma es uno más de los menús en la parte de abajo está acá conmutador de idioma solamente me va a aparecer lo que sería puede ser los nombres las banderitas vamos a buscar acá las banderas solamente las banderas muy bien ahora está en español y podemos poner en inglés voy a agregar acá por ejemplo en lugar de en este caso no por cuestión de tiempo no voy a crear páginas en inglés si puedo hacerlo acá añadir nuevo puedo venir y al igual que lo habíamos hecho con lo que es un post o publicación igualmente podemos crear una página para inglés y para español incluso puedo poner acá por ejemplo en español vamos a poner página de contacto y está en español se va a quedar en español y voy a decir este es el contenido de la página de contacto muy bien entonces lo voy a dejar así plantilla no necesito nada de eso lo voy a dejar al centro y imagen destacada tampoco porque es una página estática y ahora lo que voy a hacer es acá voy a decir muy bien y quiero añadir lo que es la traducción entonces vamos a ver y voy a decir directamente voy a publicarlo y ahora voy a poner su traducción voy a hacer clic y ahora está en inglés acá dice inglés y esta es su traducción y voy a poner directamente contact y ahora vamos a poner vamos a poner así page of contact muy bien y simplemente lo voy a publicar ya tenemos la página de contacto en dos idiomas ahora voy a salir de aquí voy a venir a la parte de acá voy a actualizar y ahora en la parte de páginas tenemos todas las páginas como habíamos establecido entonces ahora prácticamente puedo elegir la página de contacto y voy a venir de esta manera y acá de contacto voy a eliminarlo y lo estamos poniendo ahora acá página de contacto añadir al menú y ahora lo voy a suspender ahí y directamente lo voy a decir contacto y voy a suspenderlo muy bien y voy a guardar entonces estamos creando elementos y esto va a ser solamente para el menú puede ser simultáneamente para los dos puedo decir inglés y español pero no va a tener mucho sentido aparte yo quiero crear un menú exclusivamente para inglés entonces lo voy a dejar esto en menú principal acá superior acá menú principal en español voy a crear uno nuevo voy a decir abandonar porque ya está guardado y voy a decir principal y ahora voy a decir acá crear menú vamos a ver si no se repite principal inglés voy a crear menú y ahora ya tenemos y acá voy a poner que va a ser para inglés lógicamente que tengo que poner mis elementos y entre las páginas por ejemplo incluso el conmutador lo primero que deberíamos poner acá va a estar el conmutador y quiero que me aparezcan las banderitas también no quiero las palabras español inglés muy bien y ahora en las páginas voy a añadir la que me interesa acá contact añadir y lo voy a suspender y voy a crear acá simplemente por cuestión de tiempo un menú artificial o sea significa que no me va a llevar a ningún lugar entonces voy a hacer cuenta que esto es así que dice en lugar de inicio home entonces ahora voy a añadirlo y lo voy a poner en la parte superior y ahora otro también y lo voy a poner acá lo vamos a poner como es tradicional muy bien sobre nosotros vamos a poner y voy a añadir al menú aquí en la parte superior muy bien entonces ahora por cuestión de tiempo también no lo voy a poner más elementos lo voy a decir guardar menú y tendríamos un menú en inglés y uno en español y ahora cuando vengo a la parte de inicio por defecto está en español como podemos apreciar el mismo y acá está hemos dicho que hay dos banderitas que nos va a aparecer entonces como está en español nos aparece resaltado si cambio al inglés todo debería cambiar al inglés y efectivamente el menú también acá está home sobre nosotros y contacto si ingreso a contacto vemos acá y me dice que esta es la página de contacto en inglés voy a cambiar al español entonces me lleva a la misma página de contacto pero en el contenido en español entonces similarmente al contenido que habíamos creado anteriormente acá por ejemplo teníamos en habíamos creado en otra categoría que no lo hemos puesto no está en el menú todavía acá mi revista estaría en otra categoría que se llama magazine entonces si vengo a ver y ahora está precisamente en inglés como observamos y ahora si cambio a lo que es español entonces me lleva a la misma revista al mismo artículo pero en español entonces funciona perfectamente y hemos dicho que en el área donde nosotros consideremos que hay por ejemplo acá por ejemplo esto widget entonces voy a cerrar todos estos voy a venir a la parte de apariencia widgets y si en caso en la parte superior aparte de la parte superior quiero otro elemento también o si no voy a poner acá y solamente en el widget entonces voy a venir a esto y dice conmutador de idioma y arrastro y digo acá elegir idioma y voy a decir que puedo poner los nombres por ejemplo o mostrar un menú desplegable y voy a decir que me muestre todos los menús a todos los lenguajes disponibles voy a decir guardar cuando vengo y actualizo y ahora en la parte derecha me tiene que aparecer acá prácticamente elegir idioma me dice que tengo inglés y español entonces según lo que yo vaya a cambiar voy a tener el resultado y si no quiero acá por ejemplo menú desplegable entonces voy a elegir otro y voy a decir mostrar los nombres de los idiomas voy a guardar y ahora observemos cómo va a cambiar igualmente podemos hacer en la parte superior tenemos para elegir dos sin necesidad de una lista desplegable o también mostrar las banderas como ya hemos hecho en el menú lo apretó guardar y acá ya tengo dos para guardar también tendría acá o puedo ocultar el idioma actual y solamente el idioma deseado o el otro idioma alternativo elegir lo voy a dejar como está incluso se ve mucho más agradable simplemente con los nombres porque solamente son dos nombres voy a actualizar y ahora están dos nombres cómo vamos a hacer con el home entonces acá tenemos la página de inicio en este caso voy a ir a la parte de español y voy a decir home entonces en el home según lo que vayamos a hacer nosotros podemos traducir si en el home va a ir una página una sola página entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera voy a venir a la parte de personalizar y voy a personalizar según el tema que vayamos a utilizar nos va a aparecer acá tengo ajustes de portada en caso me va a decir voy a retornar debe estar acá en ajustes generales y me dice acá página de inicio estática y quiero una página estática que se llama principal en la parte de inicio entonces efectivamente voy a querer la página principal y la página de entradas va a estar en el blog por lo tanto ahora puedo ir a la página de acá páginas y entre ellas debe estar una que me dice acá página de inicio entonces vengo a la página principal que me dice página de inicio y todo lo que vaya a poner acá me va a aparecer prácticamente en el sitio voy a venir como está en inglés aparentemente entonces esto debería estar en inglés me dice que esta va a ser la página de inicio y como no tiene traducción ahora yo le agrego y voy a decir acá voy a eliminar todo esto este es el contenido en inglés entonces puedo ponerlo acá o directamente está en inglés por cuestión de tiempo lo estamos poniendo le voy a decir actualizar y ahora voy a decir que quiero añadir aquí clic y voy a esperar que cambie ahora ya ha cambiado y voy a decir acá inicio página principal como queramos llamarlo y voy a decir contenido en español muy bien vamos a poner así y voy a actualizar y ahora ya tenemos la página de inicio entonces si yo vengo acá voy a ir y tengo acá la página efectivamente está en español si cambio el mismo ahora está en inglés y estamos hablando de una sola página ya va a depender nosotros que queramos poner en la página de inicio secciones áreas artículos publicaciones todo eso y recordamos que con elementos bastante avanzados como por ejemplo el visual composer me va a permitir estructurar como yo quiera la página de inicio con secciones columnas widgets absolutamente todo entonces ya va a depender mucho eso pero lo que nos interesa acá es que podemos cambiar de idioma de uno a otro no solamente las páginas internas y estáticas sino también los posts las categorías y la página de inicio que es lo más importante que es lo más que es lo más que es lo más que es lo más importante